Amigos, en horas de la noche de ayer, jueves, fue asesinado en la ciudad de Barcelona, en el estado de Anzuategui, el general Wilmer Moreno, exdirector del DIM. Según contaron sus familiares, el general Moreno se encontraba junto a su madre, llevando a una tía a su lugar de residencia, cuando fue abordado por un desconocido en una motocicleta, quien le propinó el primer disparo, para luego recibir otros impactos de balas realizados por el copiloto. Las autoridades se encuentran realizando las investigaciones para dar con los responsables del hecho.